¡Bueno, atención! Hola, buenos días. La malvada Patti. ¿Eres una televisión? Olivero. Ay, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carla de Castro. Hola, encantada. Hola, mira. Para ustedes nos autorizaron tres cambios. Te voy a dirigir al área donde los puedes escoger. Vale, chévere. Chévere. Esto va a estar y puedes escoger lo que quieras. De hecho, aquí está la muchacha que te puede atender. ¡Étale! ¡Hola, Patricia! ¿Cómo está? Me puse muerto para tu vida. Sí, mire. Bien, vale. ¿Quieres este ayudo a escoger para tu personaje? ¿Te parece? No sé. Este es como grande. Tú no tienes... Ve acá. Tú no tienes un ganchito de pelo que yo pueda romper este aparatico. ¿Tú estás loca? Es que tú sabes que quiero como llevármelo porque está demasiado caro y yo estoy demasiado sin billete y me gusta mucho. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Quítale lo traje ya la semana pasada. Lo dije. ¡Ay! ¡Wow! No, mira, es más, si tú quieres, tú puedes escoger lo que tú quieras. Y yo lo saco y como fuera me pagas la mitad de precio. ¿Qué? ¿Qué? Escúchame, tú no has visto nada. Ok, entonces quédate tranquila como si no estás nerviosa. Y ya, quédate tranquila, yo me voy a poner esta chaqueta y la voy a sacar como si nada. No, tú, o sea, no me involucras. O sea, si tú quieres llevármela, llévatela, perfecto, pero yo no me voy a... Bueno, pero ven acá, Patricia, escúchame algo. Ok, ven acá. Mira, está bien, tú no has visto nada, estamos aquí, no ha pasado nada. Este, tranquilo, yo voy a sacar la ropa, si quieres, Áfara, yo te la regalo, no hay ningún problema. Pero, mira, tú tienes problemas económicos. Bueno, ¿qué querés tú? No tienes que llegar a esto para... Bueno, pero esta tienda es una tienda rosa. Tiene que ser teatro. Esta tienda. Hay mucha gente haciendo teatro. Bueno, pero mira... Está funcionando buenísimo, pero no tienes que ponerte... Se trabaja demasiado para ganarse tres puyas. Aquí no puedo sacar toda esta ropa. Mira como ya me he visto todo el tiempo, me he visto de marca. A mí me encanta. Claro, pero toda esta ropa es sustraída de los negocios. Vamos a sacarla, Patricia. Yo no... O sea, yo tengo esta, mira. Soy una persona muy honesta, muy recta, muy en mi sitio. Así es. Y yo no me voy a proteger un salón. Ejemplo por delante. Ey, ey, Patricia. Te queda linda, te queda linda, pero págala. Vamos a disimular un poco. ¿Qué vas a disimular? Yo voy a salir, no ha pasado nada. Está bien, sigues cogiendo tu ropa, que yo salgo. O si quieres tú te vas primero adelante y yo la saco. Pero ven acá. Por favor, disimula que ahí parece que viene la encargada del negocio. Oye, mira cómo te queda esta ropa. Te quedaría bien bonita. ¿Ves? Mira. ¡Wow! Qué linda. Y esta violeta también. Disculpe, señor, ¿qué está haciendo? Bueno, le estoy mostrando a la señorita la ropa del personaje, ¿no? Porque acabamos de ver que está robando. ¡Ay! ¿Robando? Sí. ¡Dios! Lo acabamos de ver por video. Bueno, no podemos hablar, no podemos hacer algo. Que me esté llamando a mi ladrón, me parece que eso no es justo. Bueno, yo no soy la mentira, eso está en el video. Sobre todo aquí de la señorita que no me conoce. Usted sabe que esta mercancía está contada y que si se la llevan o las descuentan a nosotros. Bueno, pero es su palabra contra la mía, yo no estoy robando absolutamente nada. Ah, o sea, yo soy la mentirosa. Usted es una mentirosa y me está llamando ladrón y me está faltando el respeto delante de la señorita. Y de paso me levanta la voz. Aparte de ladrón hay faltas de respeto. ¡Ay! Mire, le agradezco que haga otra situación, pero no me cree esta situación aquí delante. ¿Sabe que yo voy a llamar a seguridad? ¡Seguridad! ¡Llamen al gerente, por favor! ¡Dios! ¿Seguridad? No te conozco, si todos saben que nosotros trabajamos juntos. Bueno, pero dices que ya tienes mucho tiempo sin verme, que no sabes nada de mí. No, 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 mamá. ¿Te vas a llevar ese bolso? Ah, ¿me puedo llevar este bolso? Señora, disculpe, usted no se puede retirar de acá. Y eso es lo único que le agradezco. Porque vos y vos son unos ladrones. ¡Ay, mamá! Ustedes son unos tremendos ladrones. ¡Abre mi cartel! Lo acabamos de ver en mi género. Revisale, por favor, aquí el bolso de alza. ¡No me te vas a barrir, salvo! ¡Dime qué, cariño! ¡Me he robado! No, claro, este es la cuartada, usted le tapa al otro actorcito, para que él se robe el material, y usted se va. No, listo, listo, claro. Señores, mire, ya nosotros sabemos esto. ¡Eso tiene que estragar sus palabras! ¡Revisa, por favor! ¡No me va a revisar, Patricia! ¡Permita! ¡Eso! ¡Se le gustó a mí, no me toque! Por favor, llámate al gerente, por favor. Hay que solucionar esto. Usted y usted van presos. Van presos. Llámate al gerente, por favor. No tiene nada que ver. ¡Ya, pero que no! No, si estamos viendo por las cámaras. Estamos viendo por las cámaras. ¡Patricia! 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 ¡Patricia, por favor, lo termina en esa, porque la idea fue tuya. ¡Patricia, pati! ¿Va? La cuartada. La idea fue tuya. Y cuando venga el gerente se lo voy a decir, porque tú eres la que está... Me dijiste que esperar aquí adentro por ti. Adolfo, Adolfo, Adolfo. Pero que llegó la señorita, yo comencé también a ayudarle a escoger la ropa. Ella empezó a insinuarme que metiera su ropa. De hecho, mire, mire. ¿Qué tenían ellos ahí? Este es femenino. Este es uno. Dos. ¿Qué más tenía? Un short femenino también. ¡Ay! Pura ropa femenina, de verdad. Diosa, saquen ustedes confusiones. Cabeza de vulgaridad. Yo voy a poner yo. Esto se lo robó él, no yo. Él tendrá su novia, su amante o quien sea. Yo no me estoy robando nada. Ustedes no le daban nada. Señora, si lo grabamos, discúlpeme. Señor, no sea falta de respeto. No sea falta de respeto. No me falta el respeto. Yo soy una persona seria. Siempre he sido muy seria. ¡Suéltame! Ustedes no se van a ir. ¡Aguien se está yendo! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Mire! Tranquilo. Cálmese, cálmese que usted es un delincuente. ¡No me toques! ¡No me toques! No, 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 ya va. Se viene el punto de todo. Señoras y señores, ladrones, estamos robando. ¡Que yo no estoy grabando! Sí, tranquilízate. Tiene una crisis de nervio. Todo el mundo se dio cuenta. No, crisis de nervio tienes tú que te lo viste loco completamente. Mira. A ti la crisis te afectó el foco. Sí, sí. Suéltame, Adolfo. Mira, ahí están las cámaras de que locura. Bienvenida a que locura. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Le puso ahora! ¡Oscar para Adolfo! ¡Dale! ¡Mira y te regresó!